Buenas tardes, la información que yo le puedo dar es que esa es una construcción vieja que ya estaba parada desde antes yo asumir la dirección de esta oficina y de hecho el 23 de junio de este año la marina volvió y lo paró porque vio unas personas que habían comprado materiales para ese continuar la marina lo paró desde ese momento y desde ese momento 23 de junio esa construcción continúa parada, aunque estén los materiales ahí pero está parada la construcción ¿Cuando se inició esta construcción tenía algún permiso, alguna institución a la persona que iba a construir? No, no le sé decir porque esa construcción la iniciaron antes de nosotros asumir la dirección de esta oficina ¿El dueño qué alega, el dueño de esta construcción? ¿Él dice que ha pagado un permiso? En principio dijo que había pagado los permisos, en junio dijo que había pagado los permisos nosotros buscamos aquí en la oficina entera a ver si real y efectivamente tenía permiso y no se encontró nada correspondiente a esa construcción ¿Qué va a pasar con esta construcción? Bueno, ya está apoderado el tribunal, de seguro hay que derribarla porque al no tener permiso además está dentro de los 60 metros del pleamar que no es permitido, excepto por un decreto del presidente hay que derribarla, pero en su momento oportuno llegar a esa oportunidad ¿Y a esta persona se le aplica alguna sanción? Sí, sí, claro, se le aplica una sanción, claro que sí Sobre la documentación que fija, tanto la notificación del Ministerio de Medio Ambiente ¿Tiene alguna información que pueda hablar? Sí, claro, estas son cuando nosotros llegamos aquí esta es la del 23 de junio, como puede ver, que fue paralizada se le dio un plazo de 10 días para que él mismo destruyera dicha construcción no lo hizo, y este es el informe que me presentó el técnico este es un informe que él me presentó que realizó cuando fue con la Armada a paralizar la misma nosotros tenemos nuestro expediente, eso no es de ahora ¿Qué es su nombre? Lilian Altagracia Muchas gracias